¿Cuántas partes vamos a sacar de este atún hoy? Bueno, vamos a sacar cuatro partes del lobo blanco, tres partes del lobo negro, seis partes de la cabeza, hasta 25 partes comestibles tiene el atún. Trabajamos para que muera el pescado igual con la técnica japonesa, con la lumbara que se llama, para que el pescado no tenga estrés. Lo que está haciendo es saltándolo de abajo. Ahí hay un sonido que es una especie de ronquido que de ahí es donde proviene la palabra ronqueo. Ahí viene el nombre de ronqueo. Ahí viene el nombre de ronqueo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!